La Cámara Nacional de Comercio espera que el gobierno maneje de manera adecuada el registro de comercio y contribuya con los ingresos que generaba Fundempresa. De los ingresos de Fundempresa, el 42% se daban al gobierno netos y esto ha sido a través de los 20 años que ha manejado Fundempresa. Por otro lado, destaca la labor hasta el momento de Fundempresa. Fundempresa es una institución que ha sido manejada eficientemente del registro del comercio nacional, registro de las empresas y este conocimiento, este legado que están haciendo los empresarios al sector público, espero que lo sigan manejando en forma adecuada y está presto a poder coordinar con el gobierno la transición adecuada de tecnología, de conocimiento para que siga en el marco de la eficiencia el servicio correspondiente.